Gracias, estaba buenísimo que todos están conectados, no me esperaba gente de todos lados, no me esperaba tanta gente trabajando con los papás, eso fue buenísimo. Estoy terminando mi doctorado, pero hoy estoy recién presentando los primeros resultados que tengo para el primer manuscrito, que es el manuscrito que no no estoy. Así que muchas gracias Ana por invitarme, es un momento perfecto para presentar porque estoy buscando sugerencias, qué piensan sobre lo que estoy haciendo hasta ahora, cómo voy, así que está todo bienvenido, comentarios, sugerencias, lo que tengan para mí. Bueno, hoy les voy a presentar un poquito sobre el potencial tendro cronológico de nuestro PAUS Nervosa y nuestro PAUS Oblicua en el norte de Patagonia, Argentina. Como comenté al principio, empecé este proyecto en 2015 con Mariano Amoroso, me mudé a Canadá y seguí con Seth Ketaloff, que ahora los dos son co-directores, y sigo con el mismo proyecto que empecé allá. Bueno, un poquito de lo que les voy a presentar hoy, les voy a hablar algo de los bosques patagónicos, las especies estas que estoy estudiando, les voy a contar de los objetivos de mi doctorado, cubrir un poquito el área de estudio que es el lago Lácar, les voy a comentar de mis métodos, que casi todos los van a conocer bien, les voy a presentar mis resultados preliminares y, bueno, contarles qué sigue para mí y cómo sigue el doctorado. Bueno, el bosque templado de los Andes, estos números quizás que varios en el grupo lo han visto, pero bueno, me alegro que hay gente de todos lados, me lo incluí al final, le voy a sacar, pero 20% del bosque del mundo se encuentran en montañas, y de esos el 3% están en Chile y Argentina. En Argentina, esos bosques nativos son de importancia cultural, ecológica, económica, y se predice que ante el cambio global, su acotada distribución va a ser muy afectada. Estos ecosistemas de montaña son especialmente frágiles por su compleja topografía, por fuertes grandes ambientales en los que se encuentran. Eso también es lo que nos hace interesantes para nosotros, nos vemos por nuevo, estudiarnos. En pocos kilómetros encontramos grandes diferencias de sitio, y podemos comparar con el clima, ver qué es lo que está afectando, si es el sitio o el clima a toda una región. Y con este estudio, bueno, espero contribuir un poco al conocimiento de cómo crecen estas especies, que son no tan conocidas en Argentina, así informar algunos planes de manejo ante el cambio global. Bueno, el bosque templado de Patagonia se encuentra, de Patagonia Argentina, acá en esta franca, creo que pueden ver mi marcador, verde, que como ven es muy acotada a la distribución. Es caracterizado por temperaturas medias, y se extiende a lo largo de un radiante pluvial del oeste al este, que es causado por una masa de aire húmeda que viene del Pacífico, pasa por Chile, y cuando cruza las montañas va bajando de unos 3.000 milímetros a, creo que son como estacimientos, llega antes de las cepas, por ahí, depende del área de estudio, para mí en el estudio es hasta como 1.200 milímetros. Y las especies que estudio yo son nativas a esta área, pero han sido poco estudiadas. Los que han sido extensivamente estudiadas en esta área, por muchos de mis colegas en este grupo, son araucarias, pixorollas, astrocedrus, y todo tipo de notopagus que se encuentran por aquí. Eso es lo que arma este bosque mixto de lo que estoy hablando. Bueno, las especies de interés que estudio yo son notopagus nervosa, conocido como raulín, y notopagus olíquua, como roble pellín. Hasta ahora han sido un poco ignoradas, yo creo que por algunas diferentes razones. Una es que estas dos especies tienen muy buena madera, así que fueron explotadas extensivamente hasta el 1927, que se formó el parque Larín. Así que no hay tantos árboles tan viejos como las otras especies que mencioné antes, o los otros géneros que mencioné antes. Pero les adelanto que para roble encontramos algunos ejemplares un poquito más de dos años, así que algunas hay. Otra razón por la que creo que han sido ignoradas es porque no tienen los mejores anillos, no son súper visibles, y tal vez vamos a entrar un poquito de eso más adelante. Y una tercera razón puede tener que ver con lo dura que es la madera. Ana les puede contar que perdimos un barreno de los largos en un ejemplar de roble, por ahí por el lago Lácar, en San Martín de los Andes, imposible de sacar. Así que es súper difícil de barrenar estos árboles. Otra cosa que los hace súper importantes, en Argentina en particular, es que en este sitio donde estudio yo se han identificado poblaciones que tienen alta variabilidad genética. Particularmente para Raulí, del grupo de Leo Gallo, del INTA Bariloche, que con una población del lado oeste, con la variabilidad más alta de toda Argentina. Y gracias a esto consiguieron conservar esa área completamente, no hay múltiplo de explotación por estado de nisógeno ni nada. Y es el primer caso en Argentina, y uno de pocos a nivel mundial, que gracias a la genética se conserva un año. Así que eso también las hace muy importantes. Bueno, el objetivo principal de mi doctorado es analizar los patrones del crecimiento radial de poblaciones genéticamente diversas de Raulí o de Pellín, en relación con el gradiente de precipitación en el cual crece. Ese gradiente que les mencioné anteriormente. Para lograr ese objetivo, tengo tres objetivos específicos. El primero es crear la primera red de cronologías de estas dos especies en Argentina y evaluar un poco su crecimiento en ese gradiente. Luego voy a analizar las relaciones entre el clima y el crecimiento a lo largo de la lente. Y determinar los eventos extremos, como la sequía, en los últimos 100 años. ¿Cómo han afectado ese crecimiento? Y finalmente, voy a ver si el crecimiento difiere basado en la diversidad genética poblacional que ha encontrado el grupo de Leo. Y con esto voy a trabajar con Leo Gallo y un genetista acá en Canadá para ver cómo vamos a hacer esos análisis. Pero ahora, por ahora y por hoy, les voy a presentar algunos resultados de este primer objetivo de la tesis. Bueno, el área de estudio es la cuenca del lago Lacan. Está, perdón, el mapa está en inglés, era mucho traducido el mapa. Está en San Martín de los Andes. Y elegimos este sitio porque yo quiero ver cómo el clima afecta el crecimiento de los bosques mixtos. Así que se tenían que encontrar las dos especies juntas. Y en Argentina, las dos juntas existen en muy pocos lugares. Y uno era el lago Lacan. Y los sitios que elegimos se extienden del oeste. Oh, perdón. A ver, quiero, ahí está. Perdón, el oeste es Guaún, que es el sitio más húmedo y va perdiendo humedad hasta Bandurrias, que es nuestro sitio más seco. Y así es como elegimos este lugar y estos sitios para mostrar. Son siete en total y mostreamos las dos especies en los dos sitios. Acá hay algunas características de los sitios. Los nombres completos, pero bueno, lo que van a ver son el código acá en adelante. Bueno, alguna información, un poco de información. Y el método, como que conocen todos para estudiar estas especies, es el de trocografía. Elegimos esos sitios que vieron, perdón, y de ahí mostreamos 30 árboles de cada especie, como se hace por lo general en Dendro, al nivel de pecho, sacamos las muestras, sacamos dos o más por árbol, y más o menos esa es la cantidad que hicimos. Fuimos un par de veces al campo con varias personas que ayudaron muy fuerte por lo duro que son estos árboles. Y también sacamos algunas muestras de tocones, como verán, que ya están existentes de árboles que han cortado en el pasado. Bueno, de ahí he seguido todos los métodos endocrinológicos ya conocidos para montar las muestras y datarlas y medirlas. Algunas, la mayoría las hice, no, en realidad mi técnica las he hecho como por lupa, y algunas usando el programa Windendro, escaneando las muestras. El role no ha sido tan exitoso en Windendro, por lo que no se ven tan bien los anillos, como ya les voy a mostrar, pero me ha servido bastante para Raulí, y está bueno. Bueno, algunos resultados preliminares. Primero, las características... Bueno, creo que ustedes lo pueden... No sé si lo ven ahí. Perdón. Las características de los anillos de crecimiento de las dos peces. En primera parte, las dos tienen anillos de crecimiento, que son definidos. Nuestra pausa nervosa es Raulí, acá, y Nuestra pausa licuada es Roble. Las dos son de poros difusos. Y como ven, en algunos anillos se puede llegar a ver un leño temprano y un leño tardío, pero por lo general, como este anillo acá, no es la situación. Y esto es Roble, y no es que la imagen sea mala, sino que así realmente es como se ven los anillos, y estos son algunos de los mejores. Así que el Roble es bastante difícil de ver. Lo que encontré en las dos especies es muchos anillos suprimidos, pero más para Roble, lo cual lo hizo bastante difícil de datar y copetar. Y la última imagen es para mostrarles que sí hay variabilidad del anillo para las dos especies. Así que, por lo menos visualmente, sirven para adentro. Bueno, ahora sí, ahora no quiere cambiar. Ahí está. Bueno, en principio les muestro las mediciones crudas de anillo para Raulí, no que es Raulí, no que es Raulí, no que es Raulí. A mí me parece importante incluir esto, porque son especies nuevas para Argentina, y uno puede empezar a ver más o menos generalmente si hay algunas señales comunes, o migración, cosas así. Y como este es Raulí, quiero solo que presten atención al año, es un poquito más corto que lo que le voy a mostrar para Roble, así que como que las últimas muestras creo que son de 1840, por ahí, al 2015. Y bueno, como para empezar, lo que he visto, por ejemplo, he marcado el 1943 como un año bastante finito que se encuentra en todos los sitios. Y he marcado el 1964 como un año ancho que he encontrado en todos los sitios. Y vamos a seguir con estos dos años para ver que se sigue viendo en todas las cronografías. Estas son las mediciones crudas de Roble, como verán, se extiende hasta el 1706, es la serie más larga que tengo, pero sí hay menos series, y eso ya también lo hablaré un poco más adelante. Pero como con el Raulí, se ven esos anillos, esos años que ha pasado lo mismo en todos los sitios. Así que es interesante alguna señal común a él. Bueno, y para mi tesis, elegimos usar las cronografías ARSAN, haciéndolas en el programa ARSAN. La cronografía ARSAN lo que hace es que saca la autocorrelación y después agarra como la autocorrelación común, o como le dice en inglés el Ed Cook, el Cool Autocorrelation, y como se lo vuelve a poner a la serie. Y en eso la idea, según él, y según mi directora acá de Canadá, es que le devuelve la señal climática que es de menor frecuencia. Entonces, estas cronologías pueden ser un poco, no sé qué palabra, son buenas para usar para los estudios climáticos, que es lo que voy a hacer para mi segundo manuscrito. Así que decidimos usar la misma cronología desde el principio hasta el final, y por eso le hicimos la cronología ARSAN. Y bueno, y acá de nuevo destaco los mismos años, que se siguen viendo, perdón, ya está el 1964, y esto es Raulí, y como verán tengo, hay un poco más de samples, perdón, que ahora se ven en el role, en el role verán que tengo menos, y también es por lo que es que se hace adaptar. En el role las cronologías son más largas, de nuevo, y de nuevo se ven esos años, en particular, que es lo que he sido resaltado para esta presentación. Algunas estadísticas de las cronologías ARSAN de cada sitio, y acá está lo que les digo. Y perdón, lo que no dije, es que todas las cronologías van de seco, acá para abajo, a húmedo. Así que así ha sido todo lo que les he presentado, y va a seguir siendo así, está en el sitio más seco, al sitio más húmedo. Bueno, y este es Raulí, para el Raulí sacamos casi 30 árboles en todos los sitios, pero en realidad estos son los que han entrado en las cronologías, pero para el role, por más que sacamos hasta 30, han entrado mucho menos, y es por esa dificultad que hemos tenido de medir, de tratar, de cosechar, ha sido una, el role es lo que más trabajo me ha dado para este doctorado. El periodo es mucho más corto del Raulí, que el de Roble, y lo otro que me parece interesante es la sensibilidad media, que es buena, pero es un poquito más baja para Raulí que Roble. Y eso, preliminarmente, yo creo que es porque el role es un poco más sensible a la temperatura. Puede existir en lugares más cálidos y más secos que Raulí. Y quizás que por eso es un poco más, tiene una sensibilidad media más alta. Bueno, algunos de los análisis estadísticos que he hecho ahora, el primero es una matriz de correlaciones, para ver cómo se correlacionan los sitios entre sí. Este es Raulí, Roble, todas las correlaciones son significativas al 95% del confidence level, y lo que se está viendo es que en general se correlacionan bien. Así que es muy probable que crezcan más o menos igual en todos los sitios. Y lo que tiene Raulí es que se correlaciona de forma rara, como que yo me imaginaría que los sitios más húmedos no se correlacionarían tan bien con el más seco, pero algo está pasando ahí que verán en próximos análisis, que sigue demostrando cosas así. Pero Roble sí, se correlacionan mejor, estos son los sitios más secos, y los sitios húmedos no se correlacionan. Hice un análisis de constaciones principales y elegí hacer un whiteboard donde estoy incluyendo en azul los años o los casos, o sea, todos los años del periodo común para las series, y en rojo los sitios o las variables. Este es Raulí, y Roble de este lado. Lo que demuestra el PC1 que es el que más alta variabilidad tenía, o el que explica la mayor cantidad de variabilidad, es que todos están más o menos teniendo el mismo peso sobre el PC1. Quizás que el filaquina, que es uno de los sitios más secos, tiene un poco menos, y Bandurria, que es más seco, un poco más, pero por lo general están todos pesando igual sobre el PC1. La diferencia con el Roble acá es que el PC2 se explica un poco, o lo separa un poco en grupo, a los sitios húmedos, que serían estos tres acá, y a los sitios secos. Así, acá sí los está separando, pero no está pasando con el PC1. Y los casos, para mí está demostrando que hay variabilidad temporal más grande en Raulí que en Roble, por la forma que se están distribuiendo. Eso es lo que yo interpreto acá. Y por último, hasta ahora, he hecho un análisis de clúster, y lo estoy mostrando con un temperogram para cada una de las especies. Este es lo que más me ha sorprendido hasta ahora, porque ya no veo Raulí separa los sitios, no sé si recuerdan, Guaúm es el sitio más húmedo, y Bandurri es el más seco, y como verán, se encuentran en el mismo lado de los dos grandes grupos que ha separado el Pusture Analysis. Iquilakina y Yuko Alto son dos sitios que están como re lejos uno del otro, Iquilakina está del otro lado del lago, por eso no sé por qué los han separado de esta manera. Donde el Roble ha armado dos grupos que para mí tienen más sentido, estos son los tres sitios más húmedos, acá aparece Guaúm del lago, y los sitios más secos están todos agrupados de este lado. Así que ahí tengo que ver qué es lo que está pasando cuando empiezo a armar mi discusión. Y bueno, ¿y qué sigue para mí en el doctorado? Es a, bueno, hacer algunos análisis, más, quería ver qué está pasando no temporalmente, bueno, en el área del este a oeste, a ver si en el gradiente hay diferencias en el crecimiento, quizás hacer algún mapa, pero eso todavía lo tengo que ver, no sé. Y bueno, seguir con los otros dos manuscritos que me quedan los objetivos específicos que les conté más temprano. Y eso es todo, gracias por su atención, y gracias a toda la gente que me ha ayudado, Ana, con los análisis, Julio Arco, me ayudó muchísimo para poder armar las cronologías. Como se dice, cuando uno tiene un hijo que toma un village o toda una comunidad brave de ese hijo, yo creo que ha tomado lo mismo para que yo llegue a esta etapa de mi doctorado. Así que gracias a todos los que han ayudado a la comunidad para mí.